Un saludo para los amigos que siguen Fútbol Picante en las redes sociales, con el gusto de estar con Miguel Ángel Briseño el día de hoy. Miguel, qué gusto saludarte para hablar sobre el tema de Robert Dante Siboldi. Leon Lecanda ha informado en las horas anteriores que todo parece indicar que continuaría como técnico, que sería renovado como técnico del equipo de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, algo que en este momento me parece una buena decisión, considerando la campaña que estaba realizando Cruz Azul hasta antes de esta forzada interrupción. Pero, ¿qué opinas sobre esta posibilidad de que continúe más tiempo como técnico de la máquina Siboldi en el equipo de Cruz Azul? Beto, me da muchísimo gusto saludarte y a toda la gente que nos acompaña en este segmento de Fútbol Picante. Definitivamente es una gran noticia para los aficionados de Cruz Azul, porque hay que recordar cómo llegó Siboldi al banquillo cementero, después de aquella noche caótica tras la salida de Ricardo Peláez, y muchos aficionados, inclusive de Cruz Azul, tacharon de traidor o de mal momento, de cómo se atrevía Siboldi a sentarse en esa conferencia de prensa, junto con la directiva de Cruz Azul, que fue definitivamente un momento muy malo para la historia cementera. Pero Siboldi ha sabido sortear todas las dificultades, inclusive el torneo pasado, que fue en general un mal cierre de la máquina cementera, con esa goleada contra América me parece que le da una fuerza espiritual al equipo. Y después de un mal arranque con dos partidos, dos derrotas, recupera a Siboldi y se ubica en este momento en el primer lugar de la competencia. Creo que Siboldi ha demostrado que sabe navegar en la tempestad y ahora con una renovación me parece que se puede abrir el cielo, no solamente para Siboldi, sino también para un club que está ávido de títulos de liga. Es cierto, una de las características principales de los torneos cortos es la volatilidad en el timón de los equipos, la rapidez con la que los propietarios de los equipos destituyen a los entrenadores por la urgencia de sacar resultados debido a la cortedad de los torneos. Esto ha sido claro en los años anteriores, donde cambian los equipos constantemente de entrenadores, porque al saber que solo son 17 semanas, hay que sacar los resultados cuanto antes. Pero algo de lo que pienso que va a ocurrir, Miguel, en el futuro al suprimirse el descenso, es que seguramente al no existir el riesgo de bajar a la segunda división, los entrenadores me imagino que van a durar más tiempo en cargos. Por supuesto que seguirá la urgencia de sacar puntos, de conseguir el título, de estar en los primeros lugares, pero tengo la impresión de que con este cambio de formato los entrenadores podrán durar más tiempo en sus cargos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además, hay que decirlo, Cruz Azul tiene una directiva que normalmente, por lo menos en los últimos 15 años, le ha dado oportunidades y ha tenido paciencia con sus técnicos, inclusive, por ejemplo, con personajes muy polémicos, con Paco Gémez, con el propio Pedro Caixinha, aguantó momentos malos cuando otra directiva también pudo haber tornado a sus técnicos. Cruz Azul suele aguantar por lo menos un par de torneos a sus técnicos. Y si, Voldy, creo que con esta situación, con esta coyuntura que se presenta y que mencionas, Beto, sí creo que puede ser un técnico a largo plazo de Cruz Azul. Fue jugador cementero, fue técnico en fuerzas inferiores, en categorías menores para Cruz Azul. Y hoy sí llegó en un momento muy caótico, pero ahora como que se está calmando la mar celeste. Y creo que sería una excelente decisión para Cruz Azul apostar por un tipo que además conoce perfectamente bien el fútbol mexicano, Robert Dantes y Voldy. Creo que además con un título a cuestas ya, hay que recordar, fue campeón con Santos. Creo que tiene los blasones como para ser el técnico de Cruz Azul durante mucho tiempo. Sí, ojalá que así sea. Es un buen entrenador, es un hombre institucional que conoce perfectamente la entraña cementera. Por otra parte, Cruz Azul ciertamente, como apuntas Miguel, es una rara Avis, porque logra calmar las aguas, no andar cambiando de entrenador constantemente, sino que busca, como pocas otras instituciones en la primera división, pocas otras franquicias, mantener durante un tiempo razonable al entrenador. Ahora bien, ya para terminar, existe también el punto del hartazgo, Miguel, de la afición cementera, de la desesperación de este público aguantador, fiel y masoquista de la máquina cementera, que lleva muchísimo tiempo sin ver a su equipo campeón. Así que la continuidad de Ziboldi no garantiza que la máquina vaya a ser campeona, pero de alguna manera creo que esta idea de estabilidad que proyecta la posibilidad de que se quede mucho tiempo más, creo que es un bálsamo para los que le van a Cruz Azul con la esperanza inagotable de que por fin vuelva a salir campeón del club mexicano. Sí, de acuerdo. Y yo creo que el técnico de Cruz Azul normalmente tiene dos oportunidades, ¿no? O sea, pensando en lo que hizo Pedro Caixinha, llegar a una final contra la América y perderla. De todas maneras tuvo una segunda oportunidad y después también lo eliminó la América en cuartos de final. Ziboldi, vamos a ver primero en qué formato acaba este torneo y qué es lo que se logra. Pero creo que Ziboldi va a tener por lo menos dos oportunidades estas de rigor que le dan a los técnicos en Cruz Azul para demostrar y por supuesto que sí es, vaya, todo va a ser una apuesta, pero hoy la apuesta más segura de Cruz Azul se llama Robert Dante Ziboldi. Es cierto, hoy es todo miel sobre Opuelas, el Cruz Azul está en primer lugar. Vamos a ver en qué acaba el torneo, si finalmente se reanuda, si hay una liguilla, si se concluye el campeonato, si empaquetan partidos en una sola sede por aquello de que hay otras ciudades que tienen más riesgo de contagio todavía por esta pandemia. Pero por lo pronto ahí está la información y el comentario de Miguel Ángel Briseño y de Liberto Murrieta. Gracias Miguel, qué gusto saludarte y hasta la próxima. Saludos Beto, saludos a todos.